Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, el informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Los medios de comunicación nos ayudan a llegar a sus hogares, a llevar prevención y mitigación del riesgo. En medio de las campañas que se realizan para evitar que se incremente el número de incidentes reportados a la Línea Única de Emergencias 1-2-3, en estas épocas de fiestas en Bomberos Bogotá, en cabeza de nuestro director, el doctor Pedro Andrés Manosal Barrincón, enviamos a través de los diferentes medios de comunicación de la ciudad mensajes de prevención a toda la ciudadanía. Esto, con el fin de llegar a un mayor número de personas, tanto en Bogotá como en Colombia, para generar conciencia tanto en el no uso de la pólvora, la manera correcta de utilizar los extintores, como otros cuidados que se deben tener al interior de los hogares a la hora de viajar y cuando visiten lugares concurridos en donde se puedan generar aglomeraciones. Este trabajo en medios es de suma importancia para Bomberos Bogotá, ya que se hace en medio de las políticas y estrategias con las que cuenta la entidad para prevenir y mitigar incidentes que pongan en peligro la vida y bienes de los ciudadanos. Por eso desde Bomberos Oficiales de Bogotá queremos recomendarles que las extensiones eléctricas navideñas no se deben sobrecargar, máximo dos por fuente de energía, así como la protección del ambiente. La nueva tecnología también es aplicada en las emergencias atendidas por nuestros bomberos. Se hizo una invitación por parte del Programa Mundial de Alimentos a través de la Organización Mundial nos hicieron una invitación a un curso-taller sobre manejo de drones enfocado a la parte de atención de emergencias. En nuestro caso pues para nosotros fue muy conveniente este tipo de cursos ya que son nuevas tecnologías que están enfocadas a la atención de emergencias y todas las entidades de emergencias a nivel nacional lo están desarrollando. Nosotros estuvimos en ese curso durante dos fases. La primera fase se desarrolló en el sentido de que fue toda la parte teórica, normativa. La segunda semana fue en el municipio de Cajicá se llevó a cabo este proceso. Fue el ejercicio, operación, diseño de ruteos, diseño de mapeos, planimetría, todo lo que tiene que ver con la información básica que se adquiere a través de los drones. Y para Bogotá es muy conveniente en el sentido de que nosotros no somos ajenos al desarrollo tecnológico de este equipo de herramientas. La idea ¿cuál es? Es crear la cultura en la atención de emergencias. En el caso nuestro, por lo que tiene que ver el manejo de incendios forestales, incendios estructurales, materiales peligrosos, en BRAE para que podamos quedar a la vanguardia en la atención de emergencias. Los participantes en el proceso Banco de Hojas de Vida presentaron una prueba muy exigente. Dando continuidad al proceso de Banco de Hojas de Vida para pertenecer a bomberos oficiales de Bogotá, se llevó a cabo una de las pruebas físicas, la cual consistía en realizar un recorrido de 200 metros en nado libre, en un tiempo máximo de 8 minutos. Continuamos con este proceso de una forma clara y transparente. Acompañamos a una sesión del Consejo en la localidad de Sumapaz. Bomberos Bogotá, en cabeza del director Pedro Manosalva, participamos de la sesión del Consejo Distrital, que se realizó en la localidad de Sumapaz, en el corregimiento de Nazaret, por primera vez. Bueno, muy complacido de estar aquí en la localidad de Sumapaz, porque esta localidad también es Bogotá. Me alegra mucho que el Consejo haya sesionado desde aquí, desde el territorio, que así mismo todos los miembros del gabinete estemos aquí, dándonos la mano con la comunidad, conversando, con una total feria de servicios como la Casa de Justicia, el Mercado Campesino y, por supuesto, nosotros los bomberos oficiales de Bogotá. Desde aquí, desde la localidad de Sumapaz, muy complacido de que el habitante, el ciudadano, el área urbana, como el área rural, tenga la misma importancia en este gobierno. Una sesión histórica, primera vez que sesiona el Consejo de Bogotá en la localidad y tuvimos la compañía de nuestro departamento de bomberos con nuestro director Pedro Manosalva. Muy importante que el doctor Pedro esté hoy acompañándonos en la localidad de Sumapaz, porque cuando las entidades muchas veces no funcionan es por el desconocimiento de los directivos. Entonces, que un directivo esté hoy acá y que Bomberos esté acá representado con su director, es muy importante para que le permita a él conocer y plantear estrategias y soluciones para la localidad de Sumapaz. Mientras estábamos participando de esta sesión, se presentó un incendio forestal, el cual fue controlado por nuestros bomberos de manera inmediata. La capacidad de nuestros hombres y mujeres que hacen del Cuerpo Oficial de Bomberos un cuerpo insignia a nivel nacional. Aquí, estando con la comunidad, se atendió un incendio forestal. Eso no solamente muestra la valentía de nuestros hombres y mujeres del Cuerpo Oficial de Bomberos, sino su capacidad, su preparación y el equipamiento idóneo para garantizar la seguridad y la tranquilidad de toda la ciudadanía en cualquier rincón de Bogotá. De esta forma, continuamos cerca de la comunidad y protegiendo la vida y el ambiente. Los niños siempre serán nuestros mejores aliados en temas de prevención. Por eso llegamos con ellos a las diferentes estaciones de bomberos en el curso de bomberitos Nicolás Quevedo Rizo. El curso de bomberitos Nicolás Quevedo Rizo continúa educando a cada uno de nuestros niños en temas de prevención. Y es que son muchos los niños de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá que asimilaron a través de una forma lúdica y divertida aquellos factores que pueden poner en riesgo su seguridad y la de sus hogares. Estas fueron algunas de las estaciones donde asistieron los menores. Puente Aranda Kennedy Ferias Bosa Suba Caobos Garcés Navas Venecia Y Centro Histórico Para bomberos Bogotá, este es un ejercicio de vital importancia, pues son los niños los principales multiplicadores en temas de gestión del riesgo. Nuestros bomberitos del curso Nicolás Quevedo Rizo conocieron la flora y la fauna de nuestra ciudad. Los niños del curso Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo de las diferentes estaciones asistieron al Jardín Botánico junto a los bomberos de Bogotá donde compartieron nuevas experiencias conociendo la fauna y flora que habita en nuestros cerros orientales y en nuestro ecosistema. De esta forma los bomberos de Bogotá le enseñan a los niños a proteger, a cuidar y a amar el ambiente. Nuestros bomberos prepararon un hermoso detalle para los niños de la estación Restrepo. Con éxito culminaron el curso Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo, 24 niños de la localidad Antonio Nariño. Los menores fueron capacitados en temas relacionados con la prevención y gestión del riesgo a través de enseñanzas lúdicas. Por su parte, nuestros bomberos reconocieron el valor de estos espacios. Estos cursos son importantes para acercarnos a los niños por parte de imagen institucional, por el cariño y afecto que ellos sienten por los bomberos a nivel mundial. Por esto, somos bomberos de corazón. En la estación B5 de Kennedy también se llevó a cabo una clausura del curso Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo. Los niños bomberitos de la estación Kennedy disfrutaron al lado de sus héroes, los bomberos de Bogotá. Por eso, en un día lleno de emotividad por la clausura de este curso, los bomberos brindaron un espacio a todos los menores al lado de sus padres, quienes aprendieron temas de prevención y hoy son multiplicadores de la gestión del riesgo. La estación Marichuela también realizó una clausura muy especial con los bomberitos. En cabeza de la jefe de la estación Marichuela, la teniente Janet Velásquez, se realizó el cierre interno del curso Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo con 25 niños de la vereda El Destino de la localidad de Usme. En una pequeña pero significativa ceremonia, los niños bomberitos disfrutaron y expusieron ante sus padres y personas de la comunidad lo aprendido durante dos semanas como nuestros principales aliados en temas de prevención. La idea es que continuemos en este proceso, ojalá cuando ya estén adolescentes, se organicen como brigadistas, que es la idea del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. En Bomberos Bogotá siempre será un honor y un orgullo inculcarle a los niños el amor por la vida, el ambiente y patrimonio de todos los bogotanos. Porque el deporte es salud, nuestros bomberos lo practican. El equipo de básquetbol de Bomberos Bogotá participa activamente en el torneo del servicio civil, donde se enfrentaron en un partido contra desarrollo económico. El equipo demostró su conexión y habilidad en este deporte donde salió victorioso. Por su parte, nuestro director, que también hace parte del grupo de jugadores, reconoció la importancia de estos escenarios. Bueno, nuestra Bogotá es una ciudad para trabajar, una ciudad para hacer deporte, una ciudad para la salud mental. Me inscribí personalmente en el equipo de básquet, disfruto este deporte. Genera gran integración, estamos aquí con mis compañeros, acabamos de jugar un partido en el que jugamos como un equipo, como debe ser en todo ese tipo de deportes y más en la institución. Entonces, bienvenido sea el deporte. Y son este tipo de escenarios los que logran integrar a nuestro personal administrativo y operativo. Nos unimos los bomberos oficiales y los voluntarios para realizar una campaña muy especial. Bomberos Cundinamarca junto a bomberos oficiales de Bogotá y bomberos voluntarios se unieron por una sola causa, evitar que personas, especialmente los niños, resulten quemados en estas festividades. Por ello, se dio inicio a la campaña Digo No a la Pólvora. Bueno, estamos dando el inicio a la campaña Digo No a la Pólvora que busca generar conciencia en toda nuestra comunidad con el uso responsable de estos elementos, ya que infortunadamente en Colombia se han presentado muchas personas quemadas. El año pasado tuvimos 548 personas quemadas en toda Colombia, 45 fueron en el departamento de Cundinamarca. Por eso, a través de los organismos de socorro queremos invitar a la gente a que tome conciencia, a que se une a esta campaña, ya que la responsabilidad es de cada uno de ustedes. En esta Navidad, ¡no se te da cuenta! Y si escuchas una sirena, abre paso porque llegan los bomberos en acción. Esta semana llegamos hasta la carrera séptima con calle 97, en donde bomberos de la estación Chapinero trabajaron durante varias horas para poder remover un árbol de gran magnitud que cayó sobre un vehículo particular. La persona que iba conduciendo el mismo resultó ilesa. Asimismo, unidades de la estación Ferias, con el apoyo de la máquina escalera, realizaron el corte y tronzado de un árbol que perdió verticalidad y amenazaba con caer sobre una vivienda ubicada en la calle 65I con carrera 70C. El incidente no dejó personas lesionadas. Por último, bomberos de la estación Fontibón prestaron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron lesionadas por la colisión que se presentó entre dos vehículos particulares en la calle 26 con carrera 82. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital. Y este es el resumen de los incidentes más relevantes atendidos por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá durante esta semana. Esta semana el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá atendió 600 casos aproximadamente. Entre los hechos más relevantes se destacan. Bomberos de la estación Suba prestaron atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada debido a una explosión que se presentó por acumulación de gases al interior de una vivienda en la carrera 101C con calle 138. Unidades de la estación Chapinero y Central, con el apoyo de la máquina escalera, controlaron un incendio al interior de una edificación de cuatro niveles ubicada en la calle 41 con carrera 24. El hecho no dejó personas lesionadas. Bomberos de la estación Centro Histórico y el grupo de materiales peligrosos llegaron hasta la calle 13 con carrera quinta, en donde se presentó una fuga de gas licuado de petróleo en un cilindro. En el lugar fue necesaria la evacuación por precaución del personal de varias fábricas aledañas y el cierre de la estación de Transmilenio Eje Ambiental. En el lugar no se presentaron personas lesionadas. Por último, bomberos de la estación Garcés Navas controlaron un incendio al interior de una vivienda ubicada en la carrera 118B con calle 63. En el lugar se prestó atención prehospitalaria a un menor que resultó lesionado por inhalación de humo. Este es un informe del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerda escribirnos a este correo a prensa arroba bomberosbogotá.gov.co para que nos manden sus fotos, sus videos, sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. 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 Chao, chao.